Energía sostenible para 11.000 hogares salvadoreños, ese es el beneficio principal de la planta de energía solar, fotovoltaica o Pico Power, inaugurada por autoridades de medio ambiente y economía. Son más de 12.000 paneles que diversificarán la matriz energética del país. Con esta planta de una potencia de 5.2 megavatios vamos a ayudar casi a 11.000 familias. El terreno total donde estamos ubicados es de 18 manzanas, pero el terreno que se está utilizando por la planta es de 7 manzanas, por lo cual hay un espacio adicional para hacerla crecer en un futuro. La planta conllevó una inversión de 5 millones de dólares y contribuirá de manera significativa al medio ambiente. Serán más de 2.000 toneladas de dióxido de carbono que la atmósfera dejará de recibir al año. La diversificación de la matriz energética es sumamente importante, estas son energías renovables, son energías que no contaminan aparte. Lo importante es que todos estos proyectos están trayendo beneficio a muchísimas familias, es energía limpia, es energía que no contamina, así que es una muy buena noticia la que estamos teniendo el día de hoy. Los costos de energía eléctrica para los beneficiados se reducirán, así lo aseguraron los funcionarios, quienes también destacaron que esto atraerá inversión extranjera. Este proyecto es bien importante porque da señales de optimismo adicionales en nuestra economía. Por una parte nos muestra la certeza jurídica que perciben los inversionistas internacionales, como es una empresa AES y la banca pública que ha financiado este proyecto. El proyecto, ubicado en el municipio de Armenia, en el departamento de Sonsonate, es una apuesta para el crecimiento de la implementación de energía limpia. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.